Hoy me encontré en los pasillos de My Cosmetic Surgery a esta madre preciosa y además tiene dos hijos lindísimos que están por acá. Viniste a hacerte tus masajes linfáticos porque ella se realizó el procedimiento de Tommy Talk con áreas del hipo. Cuéntame, ¿cómo estuvo? Primeramente, ¿cómo sabes de nosotros? ¿Cómo llegas a My Cosmetic Surgery? Lo vi por canal de televisión. Estaba interesada en venir. Tengo dos niños, tengo 40 años de edad. Mi estómago quedó muy flácido, tenía mucha obesidad y por más que uno haga ejercicio y dieta no es mejor, es más fácil los resultados cuando es con cirugía. Mi esposo al principio no estaba muy de acuerdo, pero cuando vio me apoyó. Estoy muy contenta ahora, puedo lucir toda la ropa sin ningún problema. Y me siento bastante cómoda. Mi autoestima subió. Mi autoestima estaba por el piso, eso afecta mucho la autoestima. Soy maestra. Soy maestra y tengo dos niños y vivo en Broward, en Haalandel. Vivo en la playa, así que puedo estar en bikini. Y ahora con el verano, claro, precisamente por el verano todo el mundo está queriendo venir a My Cosmetic Surgery a realizarse de cirugía y procedimientos cosméticos para lucir esos bikinis que siempre quisieron. Judy, eso es muy importante lo que me estabas diciendo, que los esposos, que la familia en general te apoyen cuando tú tomas una decisión de este tipo. Eso te da seguridad, te da confianza. Pero cuéntame, las diferentes áreas de la clínica, ¿cómo estuvieron a la altura de las expectativas que te formaron? Bueno, quedé satisfecha y contenta. Vine personalmente, siempre venía personalmente. El doctor me atendió muy bien. Fue muy sincero. Es un doctor, me operó el doctor Jeffrey. Fue muy sincero cuando me chiquió. Necesitas esto, necesitas aquello, no te hagas esto, no te hagas esto. Fue perfecto. La muchacha que me atendieron, divinas. Los masajes, contenta, quedé contenta. ¿Qué le podrías decir, Judy, a todas aquellas personas que tienen algún tipo de temor al realizarse una cirugía o procedimiento cosmético acá en My Cosmetic Surgery? Bueno, que vengan, que vengan porque sí se trabaja bien y te dan seguridad, que es lo más importante, y confianza. Yo siempre venía y llamaba y hacía cualquier pregunta y ahí estaba yo, ahí estaba yo porque sí tenía temor, sí tenía temor y mi mamá vino de Venezuela a cuidarme. Mi mamá dice, Judy, yo no sé cómo lo vas a hacer porque tú eres muy llorona, pero nada, lo superé. Eso es muy importante, que uno se sienta positivo, ¿verdad? Al realizarse una cirugía o procedimiento cosmético de este tipo. Te doy las gracias, Judy. Es muy bueno tener testimonios como el tuyo de personas reales. Gracias. Que realmente vienen acá, se sienten satisfechos y dan sus testimonios. Tú no eres una actriz, yo te vi por los pasillos y te dije, ay, qué linda, qué bien quedaste, los niños me encantan. ¿Por qué no nos das tu testimonio? Y entonces ella accedió. Así es como serán las cosas en My Cosmetic Surgery. Así es como queremos que usted se sienta cuando llegue acá a nuestra casa. ¿Te sabes el número? 305-264-9636. 9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.